Bienvenidos y bienvenidas jóvenes y jóvenes damas y damos, gameros y gameras. Cuánto tiempo llevamos esperando tener en nuestras manos un juego que se asemeje a los juegos de rol de mesa, pero para jugar en nuestro PC en esos momentos de distanciamiento social en el que no nos apetece compartir la experiencia de juego con nadie. ¿Qué he dicho? ¿La experiencia de juego? No, no. No nos apetece compartir nada y ya está. Déjame solo. Pues eso, de la mano de los chicos y chicas de Wild Note Studio y Mother Wolf nos llega Mechagamer. Y como siempre, vamos a intentar hablaros de él sin haceros mucho spoiler. Mechagamer es un juego RPG isométrico con aspecto cyberpunk y ambientado en un planeta tierra del futuro lejano que ha sido devastado por el hacinamiento, la contaminación y la guerra. La historia que nos ocupa tiene lugar en Kalitana, una colonia minera de baja tecnología con una ciudad central excavada en las densas selvas del planeta. La ciberguerra y el abuso de poder de los sindicatos han durado mucho tiempo y se han convertido en un elemento de la vida cotidiana y los humanos luchan a través de los triunfos y derrotas con la amenaza constante de la violencia siempre cerca de su periferia. Al iniciar el juego podremos hacer un extenso tutorial para poder hacernos con los controles o simplemente crear una nueva partida. Hacer el tutorial es bastante recomendable, pero si queréis iniciar una nueva partida tendréis que completar una serie de preguntas con elecciones que determinarán las habilidades y el carácter de nuestro personaje. Podremos crear un personaje completamente nuevo o usar uno de los presets preestablecidos. Daremos comienzo a nuestra particular aventura con un aterrizaje forzoso en la ciudad central a causa de una grieta en el casco de nuestro transporte. Al aterrizar iremos acompañados de Pelican, además de un robot médico, y en el accidente habremos perdido el contacto con nuestro camarada Barry. Pero eso ya es otra historia, repeleremos el ataque de un grupo de carroñeros amigos y residentes en la zona y como consecuencia nos dejarán encerrados elevando los puentes que comunican toda la ciudad. Una de las opciones de escape que barajamos en un principio sería salir nadando, pero no será posible. Tendremos que buscar la forma de bajar los puentes para salir de la zona, ya que nuestro robot médico nos informa de un número elevado de elementos contaminantes en el agua y un nivel de radioactividad elevadísimo. Vamos, que el juego empieza bien, pero no del todo bien. Vamos, que casi mal, pero vamos a tener que buscarnos un poquito la vida. Y hasta aquí todo lo que os podemos contar de la historia. Lo mejor para este tipo de juego es que vayáis deshaciendo todo el entramado vosotros mismos. Lo que sí os podemos contar es que en Mechajamer el sigilo será nuestra mejor arma. Y es que después de jugar unas buenas horas nos daremos cuenta que noquear a los enemigos resulta mucho más sencillo que eliminarlos. Aun estando bien armados, lo más inteligente será usar el sigilo para movernos. Si no, pues moriremos una, dos, tres y las veces que hagan falta. Al movernos por el mapa podremos ver el radio de ruido que emitimos, además de poder ver el radio de visión de cada uno de los enemigos, que se dibujará de forma de cono de color rojo en el minimapa de la parte superior derecha de la pantalla. Lo mejor en situaciones en las que podemos ser percibidos por enemigos será movernos agachados para hacer el menor ruido posible. Si no conseguimos ser silenciosos, los enemigos intentarán verificar si somos una amenaza o no, lo que nos dará la oportunidad de escapar o escondernos hasta que pase la fase de alerta. Si nos detectan, dichos enemigos intentarán acabar con nosotros y entraremos en la fase de combate. El mapa está lleno de elementos que podemos usar como cobertura. Barriles quemados, farolas, barricadas, cajas y mucho más. Todo esto perfecto para reducir nuestra exposición y tomar distancia con los enemigos para abrir fuego y reducirlos. En el sistema de combate de Mechajamer no solo controlaremos a nuestro personaje, sino que en el caso de tener compañeros humanos o no, podremos darle órdenes que luego operarán de forma independiente. Al entrar en combate tomaremos nuestro turno y automáticamente y de forma simultánea los enemigos tomarán el suyo. Al principio nos podrá parecer un tanto raro, pero este sistema mantendrá un buen ritmo de acción para un juego de rol táctico basado en turnos como este. Además, aunque no seamos conscientes, cada movimiento durante el combate, cada acción se mostrará como resultado de una tirada de dados. Sí amigos, una tirada de dados, como en esos juegos de mesa que nos gustan tanto. Dentro del juego encontraremos un enorme arsenal de armas mientras exploramos las distintas zonas de Calitana. Armamento balístico, arpones, palancas, pistolas de plasma, machetes y mucho más. Pero lo mejor es que llevaremos con nosotros un bloc de notas donde anotar libremente todo lo que necesitemos. Este maravilloso bloc de notas que me permitió anotar la contraseña para bajar el primer tramo de puente. La interacción con cada personaje será única y marcará cada compás, cada paso de esta historia, con claras influencias del cine de los 80 de James Cameron, o más concretamente de la película de Escape from New York, lanzada en el año 81, dirigida por John Carpenter y protagonizada por un joven Carl Russell en el papel de Snake. Seguro que muchos os acordáis de este flim. Y si cogemos esto primero y lo mezclamos con el cyberpunk más descarnado, conseguimos uno de los mejores juegos de rol táctico de 2021, sí, que es este. Un juego que combina sistemas basados en turnos de la vieja escuela con un aspecto de pixel art atmosférico que nos ofrece una profundidad única. Como única y característica es su banda sonora, el acompañamiento perfecto para este desolado mundo cyberpunk que nos ofrece Mecha Jamer, combinando líneas de sintetizador con fuertes vibraciones de los 80 para crear la banda sonora perfecta para el juego. Más de dos horas de sintetizador con un sello característico para este juego y todo compuesto por Kevin Balec, el cual en una entrevista dijo lo siguiente, Para mí la música no es solo un ruido de fondo intercambiable, debe estar ligada al juego para darle más profundidad y transmitir su significado. Ofrece lo que el juego no puede mostrar visualmente y llena los vacíos para que todo se sienta vivo y significativo. Me alegro de haber tenido la oportunidad de agregar mi visión al extenso mundo que Waylaut Studios creó con Mecha Jamer. Estoy emocionado de escuchar lo que los jugadores pensarán sobre nuestra visión del sombrío futuro de la humanidad en Calitana. Una muy buena declaración y con la que seguro estaréis de acuerdo y nosotros más después de haber jugado este pedazo de título que nos ha encantado y que tú también podrás disfrutar por un precio muy reducido. Como reducido es el precio de ser un mecenas en nuestra revista en Patreon. Y es que entrar en la familia de Patreons te costará menos de lo que cuestan un par de copichuelas si sales de fiesta el finde. Y además, no correrás ningún riesgo de pillar COVID en las páginas de la revista ni nada parecido. Cosa que no te podemos asegurar si sales de fiesta por ahí. Así que ya sabes, no te lo pienses mucho. Nosotros nos despedimos hasta el próximo vídeo dando de nuevo las gracias a Waylaut Studios y Motherworld por la pedazo de que hay de este maravilloso juego y a todos nuestros Patreons sin los que esto no sería posible. Si os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros y compartirlo en vuestras redes sociales para que más gente pueda darnos algo de su cariño, amor y sentimiento. Ah, y no olvidéis dejar el comentario ahí en la caja de comentarios del vídeo, ¿eh, machotes? Venga, pulgar arriba y comentario. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!